Quiero mover el bote Para mi, los dos, tú, 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 me gustas tú Para mi, los dos, tú, tú, me gustas tú Me quedó el que me quema, en el campo de la arena Y tu paraíto es el tío, así que sígueme el ritmo Yo no paro por tiempo, estoy lleno Aún hay mucho sol, yo te invito, dímelo Tra, 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 tra Ya me plante, det, 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 det Las solteras van arriba, como dicen Un grito, un grito, un grito Esta caliente, el verano esta caliente Vamos a la sombra que quema El verano esta caliente, el verano esta caliente Esta caliente Me gustas tú, me gustas tú Me gustas tú, me gustas tú Me gustas tú, me gustas tú Cuéntate morena que te veo un falla Traigo una fiesta de arena y de playa Invita a tus amigas porque quiero que vayan Con bikini pero no con toalla Buya, 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 bu Hay que hacer calor Buya, buya, bu Este bronceador Segue de la ropita que el verano esta caliente, caliente, caliente Calor del loco nena, ya me quiero bañar ya Recicando bikini que sol tenemos de maía Hay 40 grados nena y ya me quiero en el mar, mar Hoy que hago un par de tragos que herrera no falla No te gustas, no falla No te gustas, no falla No te gustas, no te gustas Me gustas, no te gustas Me gustas, no te gustas En el agua está el bote, mueve, mueve mami, mueve el bote Oye, aquí está el verano, se puso bien problemático Ah, bueno No, súbelo, 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 súbelo Llegamos de nuevo los que nos estamos quedando con todo este verano Isaac the Troublemaker junto a MC Flood y yo Cristiana, Cristiana, haciendo música diferente, diferente a los demás